Se cumple un nuevo aniversario de aquella primera vez en que masivamente las mujeres en Argentina salimos a las calles para denunciar la violencia por razones de género y particularmente los femicidios. Sin embargo, más allá de un continuo proceso de lucha y de transformación, siguen siendo alarmantes los índices de violencia que nos afectan. Por eso hoy decimos basta de matarnos, vivas y libres nos queremos.